A orillas del río Braú, en una tienda escondida Laurita mató a su novio porque ella no la quería Con una austria iba a casarse No va a muerte la novia Fallaron los hortos muertos al fondo de una parcela Como era el de Emilio Guerra, el prometido de escena El hombre de la una garza La maestra de la escuela La última vez que ella me llamaba Cariño del alma mía Tú no te puedes llamar No decías que me amabas Esa canción te espera No decías que me amabas ¡Es una canción que me amabas! ¡Es un teléfono que me amabas! ¡Es una canción que me amabas! No digas que no me quieres, como antes de ti me querías, solo vine a despedirme, Emilio le contestó. Tengo a mi novia perdida, por ti mi amor se acabó, que te sirva de experiencia, lo que sabes te pasó. No sabía que estaba llamada, y tú andes muy cerquita, en la vuelta de su amigo. Se acorriendo a la chiquita, con ella le doce el tiro, luego se pasa con la unita.